Bueno, seguimos disfrutando aquí de un pequeño paseo de día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya no sé ni qué día estoy viviendo porque la verdad que es hermoso lo que uno vive, lo que acontece, lo que disfruta, lo que comparte aquí con las cámaras del profe Brandon. Sí, en tu canal, en el canal del profe, ahí tenés que estar poniéndolo en like y compartir este vídeo. Y hablando de vídeos, fíjate a mis espaldas, tengo el palacio, el palacio real, lo vamos a mostrar ahora. Y obviamente va a estar dedicado, como todos los vídeos del profe Brandon, ¿sí? Bueno, este lugar que es hermoso, la verdad que Madrid es muy bella por donde lo mires. El edificio más alto de Madrid está allí, en aquella parte. Y bueno, el palacio real aquí, como lo pueden disfrutar y decíamos, dedicado para Alejandro, ¿sí? Para Alejandro el profe Historia, ¿sí? Para Alejandro el Cheto. Bueno, para Alejandro un abrazo grande. Ramírez, vos sabés que te quiero mucho, te aprecio, ¿sí? Que sos un grande, un genio en la historia. Y mirá, qué mejor historia que estar en Madrid y compartir estas bellas imágenes del viejo continente. Contigo, con el profe Grosso, Grosso, Grosso Malin. ¿Sí? Para vos, Alejandro. Alejandro Ramírez, profe del Cristo Rey de Historia del más grande de todos, ¿eh? Lejos, lejos. Por algo lo quieren tanto los chicos. Para vos, querido amigo, te dejo estas imágenes del Palacio Real aquí en Madrid, en España, con un saludo muy fuerte y un abrazo de corazón a la distancia. Como verás, ahí tendrías que estar vos dando clase de historia, ¿eh? Haciendo ahí de turistas, diciéndole a los turistas qué están viendo y, obviamente, historia pura, ¿sí? Y, fíjate, el Palacio Real para vos y para toda la gente que quiera ver este video y compartirlo por el canal de Profesor Andam. Nos vemos, Ale. Saludos a toda la gente a la distancia.